¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Ya estamos nuevamente aquí en vivo con todos ustedes haciendo este programa directamente desde facebook live estoy muy contenta de estar otra vez aquí tomé unos días de descanso no hacemos programa desde el miércoles pasado pero bueno ya estamos aquí de vuelta y pues la verdad es que con grandes noticias bueno yo supongo que ya muchos de ustedes saben nos trajimos nuestro premio logramos regresar con un premio de los bien premios no y bueno nos ganamos el de mejor nutrióloga tuvimos un empate por ahí natalie marcus y yo estoy súper súper feliz de compartirlo con ella porque la admiro muchísimo entonces bueno pues ella y yo fuimos las mejores nutriólogas del bien fest y este y bueno pues una vez más agradecerles a todos y cada uno de ustedes por creer en mí por votar por todos los comentarios bueno recibí no tienen idea la cantidad de felicitaciones de comentarios de mensajitos tantos tan lindos me llenaron tanto de verdad me hicieron que este día fuera algo maravilloso disfruté también muchísimo la plática que di en bien fest de hecho la compartí aquí con ustedes la pueden ver en el área de vídeos en facebook y pues la verdad es que creo que salió muy padre pudimos hablar de muchas cosas y enseñarles a todas las personas que estaban ahí bueno de paso a todos los que ya vieron este este pues este vídeo de todo lo que fue esta plática ya tiene muchísimas como 25 mil vistas y de verdad mil gracias por verlo porque bueno a pesar de que no es el mejor audio y no es la mejor edición porque fue un vídeo grabado con el teléfono pues creo que si se pudo escuchar bien y apreciar me encantó la verdad es que fue algo muy padre haber vivido este día y ya después las premiaciones toda la gente que estaba ahí hermosa que admiro también muchísimo tantos tantas personas que hoy por hoy están influyendo en tener una mejor calidad de vida una forma en la que estamos observando nuestra salud muy diferente a lo que antes se veía y pues la verdad es que gracias de verdad mil gracias no no puedo no hay más palabras que decirles y sobre todo pues saber que aquí voy a seguir con ustedes el tiempo que ustedes quieran vamos a seguir pues hablando de temas importantes que les sirvan en su día a día que vayan logrando metas no nada más de control de peso sino también en su salud que se vayan sintiendo mejor y sobre todo que sepan que yo aquí los voy a estar acompañando el tiempo que ustedes quieran los invito obviamente entrar a mis retos donde van a tener una asesoría más cercana a mí y si no pues seguir viendo estos programas y seguir viendo las publicaciones yo estoy segura de que les va a servir también muchísimo así es que muchas 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 gracias otra vez a todos no quiero aquí tomarme tanto tiempo porque bueno ya hemos estado hablando mucho sobre esto pero si quería nada más pasar y agradecerles de esta manera así como pública todo lo que ustedes me me dieron y de verdad agradecerles su cariño y su amor y su apoyo pero bueno pues hoy ya regresando de que si tuve que tomar unos días porque me tenía que poner al corriente la verdad es que hubo muchas cosas que no pude hacer todo el fin de semana estuvo súper ocupado pues ahora sí dije ya vamos de lleno nuevamente con nuestros programas y que recuerden bueno pues que los vamos a seguir haciendo lunes miércoles y viernes si algo se nos atora por ahí pues ya les estaré avisando pero voy a tratar de seguir siendo así de constante los tres días de la semana ok hoy nos toca cómo comer postres sin culpa este tema bueno pues me parece algo muy importante y muy interesante que ustedes lo sepan porque a veces cuando estamos nosotros a dieta decimos no puedo comer nunca postres jamás eso no entra dentro de mi estilo de vida y no voy a poderlo hacer y a lo mejor en un inicio que estamos cuidando mucho la cantidad de carbohidratos pues si vamos a tener que evitar un poco los postres pero a medida que nosotros ya estamos comiendo más limpio y ya podemos así como abrir un poquito más nuestras opciones pues la verdad de las cosas es que si se puede comer ciertos postres y sobre todo pues les voy a dar algunos tips de cómo comer rico sin llegar a exagerar o sin que nos pueda llegar a afectar todo lo que ya llevamos no porque a veces ya llevamos bastante bastantes centímetros abajo nuestra ropa nos queda muy bien y de pronto pues nos vamos de lleno y estamos comiendo postres de más y esto es algo que no queremos bueno aquí lo único es cuestión de establecer límites y ciertas reglas ok porque como se los digo y así es como siempre se los comento a pesar de que yo dentro de mis retos les doy una comida libre a la semana no quiere decir que va a ser todo el día y todo el santo día voy a estar comiendo no sé pizzas y hot dogs y hamburguesas y postres y miles de cosas tenemos que saber muy bien cómo pecar de manera inteligente así es como yo le llamo aunque no lo veo tan tanto como pecado pero si lo veo como una manera en la que ustedes pueden hacerse conscientes de que podemos comer de todo pero con cierta moderación no entonces esto va a ser importante y cuáles son las reglas que también nosotros vamos a querer tener o vamos a poder tener bueno número uno es pensar siempre en que vamos a comernos nuestro postre solamente después de la comida porque también es algo que viene junto con lo que ahorita les acabo de mencionar a veces creemos que vamos a desayunar y vamos a comer postre no y nos acabamos con un pan con mermelada y después del huevito y luego vamos a comer y vamos a comernos otro postre y por qué no un poquito de pastel de ese que quedó ayer y luego vamos a cenar y luego también otra vez el postre unas galletitas con x y y entonces ojo todo eso entra dentro de postre porque es algo azucarado es algo que tiene harinas es algo dulce entonces yo lo que más les recomiendo más bien es buscar que sea solamente una vez al día ok de inicio sal recuerden que los postres son carbohidratos así es que si ustedes quieren bajar de peso de medidas y todo esto yo siempre les voy a recomendar no consumir más de un carbohidrato por comida entonces ese postre sería prácticamente el carbohidrato ya no estarían comiendo arroz ni tortilla ni pastas ni nada de esto solamente estarían guardándose su carbohidrato para el postre otra muy buena regla sería lo mejor comer el postre un día sí un día no no insisto solamente una vez al día y de preferencia bueno si quieren restringirse un poquito más porque están apenas iniciando con un plan alimenticio es comerlo a lo mejor los lunes los martes no los miércoles y no tratar de saltearlo para que de esa manera no sea algo pues tan de todos los días otra otra cosa que les puede servir otra regla otro tip es solamente comer postre los fines de semana eso hago yo la verdad es que entre semana pues es raro que tengamos algún postre si acaso algo de fruta pero yo la verdad es que siempre termino mi comida con un tecito herbal me gusta mucho el té de manzanilla me gusta mucho el té el té de limón y a veces lo que hago y bueno le pongo un poquito unas gotitas de stevia y eso para mí es como mi postre es mi forma como de cerrar la comida que ya estamos a veces acostumbrados no a terminar con algo dulcecito entonces así es como lo estamos haciendo y el fin de semana si nos vamos fuera a comer pues entonces ahí sí ya estaríamos hablando de probablemente no sé comernos no sé a lo mejor unos durazgos en almíbar o un poquito de gelatina o a lo mejor compartir con alguien un pastel o un helado no porque a veces también llegamos a ir fuera a los restaurantes y qué tal el tamaño de postres no nos traen así como una montaña por ejemplo en todos estos restaurantes italianos o restaurantes donde las porciones son muy abundantes pidan varias cucharitas no si es con su familia si es alguien de confianza y pónganlo al centro y compartan el postre a veces yo les he llegado a enseñar también cuando llego a salir a comer fuera con mi familia pues que entre dos o tres comemos un postre y de esa manera no nos quitamos no nos quedamos perdón con el antojito no de sentir así en la lengua las ganas pero también no nos vamos a estar no vamos a estar ahí consumiendo 800 mil calorías no en solamente un solo postre entonces esto también les puede funcionar mucho y bueno el último pues lo que ahorita les dije si nosotros queremos sí comer entre comidas algo dulce y dejar para el fin de semana el postre más calórico pues comer algo de fruta no podemos servir rodajas de sandía de esta manera los niños les encanta morderlas si quieren quítenle los las semillitas que están al frente y de esa manera pues siempre fresca traten de tenerla en el refri para que de esa manera se la coman porque no hay nada más feo que comer fruta caliente otra cosa por ejemplo serían uvas las uvas así grandecitas sin semilla bien duritas que estén refrigeradas y también comerlas como postre les pueden poner un montoncito ahí a sus hijos o un cóctel de frutas nada más que cuidado con el cóctel de frutas porque no deja de ser azúcar tiene fructosa así es que una taza de no sé puede tener melón sandía papaya esto también podríamos le pueden de hecho exprimir un poquito de jugo de naranja y servirse una taza a media taza más o menos y esto también sería un postre bastante bastante rico otra cosa que también les recomiendo muchísimo es que si ustedes van a estarse sirviendo el postre en casa es tratar de servirlo en platos chiquitos no y esto es algo que también de hecho habíamos platicado antes de nuestra comida diaria pues no servirnos en platos enormes porque a veces vemos la media taza de arroz y bueno no sé si ya se los he platicado pero yo antes cuando era chica mi mamá me servía en un solo plato el arroz y no era media taza que es un equivalente me servía a lo mejor dos tazas no entonces era una montaña de arroz y además le picaba yo platanito porque sabe buenísimo el arroz con plátano entonces bueno pues seguramente yo me estaba comiendo unos tres o cuatro carbohidratos solamente en el arroz y luego ya venía el guisado junto con la porción de verduritas no y bueno pues aquí obviamente también era una una porción bastante grande porque el plato era grande entonces si nosotros nos hacemos más chiquitos y comemos en platos más pequeños no quiere decir que es plato de postre pero hay muchos platos que son medianos como de ensalada ahí ustedes pueden ponerse el arroz solamente media taza se pueden poner su carne se pueden poner su verdurita no y ya después cuando venga el postre en una en un platín chiquito les voy a enseñar más o menos como cual por ejemplo este plato este plato es un plato más chiquito y aquí se pueden servir si acaso a lo mejor una bolita de nieve no tanto helado de crema sino nieve o se pueden servir por ejemplo los duraznos en almíbar no o pueden ponerse también un poquito de gelatina obviamente estos no van a ser 100% clean la gelatina me preguntan muy seguido si yo la recomiendo sobre todo la light la que no tiene azúcar y la verdad no es algo que yo recomienda ni tampoco dentro de mis retos porque tiene azúcares aunque sean artificiales no y es químico tiene colorantes tiene saborizantes pero bueno si es de repente de vez en cuando pues podemos utilizarlo como algún como un postre y obviamente pues si no tiene calorías si tiene edulcorante pues va a ser mucho más va a tener menos calorías que algo así ok entonces bueno otra cosa importantísima es que nosotros podemos hacer nuestros propios postres no nada más lo que yo les comento ahorita de la fruta sino que también ustedes pueden preparar galletitas barritas pues alguno que otro pastel de hecho ya les dejé en la parte de la descripción de este programa mi liga de todos los vídeos que he hecho con postres clean para que vayan y los vean son como cinco que tengo ahí hay unos deliciosos las últimas galletas que hice les encantaron a mis hijos y de verdad les puede servir mucho para tener otra opción que sea más natural más rica más saludable entonces chéquenlo chéquenlo porque yo estoy segura que les va a servir ahora qué hacer cuando ya comimos nuestro postre pero queremos más o a lo mejor ya comimos el del día pero en la tarde se nos vuelve a antojar y ya queremos consumir más pues ahí les va el tip número uno que les voy a dar es vayan y lávense los dientes porque esto siempre va a ser una súper opción nos va a quitar ese antojito vamos nos lavamos los dientes tómense un vasito de agua y listo otra cosa importante es tener a la mano postres saludables y evitar estar teniendo por ahí que el pastel y que el pie y que todo esto que a lo mejor nos quedó de otro día si ustedes tuvieron algún evento y les sobró mejor partan lo repartan lo con los invitados y no tengan ahí tentaciones porque van a estar comiendo todos los días un poco de ese postre que quedó no se vayan al súper con hambre importantísimo si nosotros nos vamos al súper con hambre vamos a terminar comiendo cosas que a lo mejor no nos convienen mejor compren en el súper todo esto que les menciono traten de consumir con moderación en lugar de comprarse el postre más grande cómprense el postre más chiquito se quitan el antojo se termina y no lo van a guardar para próximos días porque bueno eso sucede siempre y bueno por último preparar postres que ustedes también puedan consumir estas recetas les pueden servir mucho va a ser algo que va a tener menos calorías que va a ser mucho más nutritivo y que vamos a estar nosotros pues obviamente con el ojo bien puesto en qué es lo que vamos a estar consumiendo y obviamente pues evitar pues estar consumiendo otras cosas que tienen muchas cremas y que tienen muchos azúcares y que tienen otras cositas que a fin de cuentas vamos a terminar consumiendo ok entonces bueno pues espero que todo esto les sirva que les ayude les platico que ya hoy van a salir los nutri programas para el 2000 nutrir retos perdón para el 2019 ya estoy ahorita subiendo toda esta información todavía no está en mi página pero va a estar muy pronto yo creo que hoy en la tarde ya por ahí va a estar voy a tener las fechas cuáles van a ser los retos como les digo van a ser retos nuevos con nuevas recetas y ya el 19 de noviembre se abren las inscripciones para el nutrir reto navideño me encanta este es un nutrir reto de dos semanas donde los doy recetas para estas épocas dicembrinas y además les enseño cómo pues ustedes pueden comer de forma deliciosa súper clean en esta época del año que a veces es cuando más llegamos a subir de peso sale les mando un besote espero que estén muy bien que tengan un súper súper día gracias por estar aquí conmigo nuevamente nos vemos el viernes y por último les quiero agradecer otra vez si es que están entrando tarde perdón por los ruidos afuera les quiero agradecer otra vez por haber confiado en mí yo estoy encantada y pues ya ya tenemos nuestro súper premio de mejor nutrióloga gracias a ustedes de verdad esto es de ustedes y lo comparto totalmente con ustedes muchos besitos nos vemos pronto